Bueno, aquí estamos comiendo, todavía en realidad no, pero sí tenemos ganas obviamente de comer un buen chocolate y ahora que hace frío, un poquito más, viste que te da un poquito de ganas. El otro día, por ejemplo, me regalaron un chocolate, así que vino muy bien para el frío. ¿Chocolate y cafecito a la noche? ¿Chocolate y cafecito a la noche? Imperdible, esa es la, creo, la receta para la noche. Pero bueno, estamos, sí, como vos lo decías, en el kiosco La Ranita, aquí en calle Brennan y vamos a darle la bienvenida a Alejandro, que es su propietario, quien está con nosotros. Y ya te adelanto que en la previa del móvil, un poquito nos daba a conocer y expresaba que sí, que el chocolate sale un poquito más en esta época donde hace mucho frío. Bueno, Alejandro, buenas tardes y gracias por atenderme. Hola a todos, buenas tardes, espero que estén todos bien. Bueno, acá estamos, como todos los días, abiertos todo el santo día. Y bueno, viendo a la gente que lleva mucho chocolate, tanto chocolate para tazas, chocolate amargo, sin azúcar y bueno, y diferentes tipos de chocolate, que es lo que más lleva a la gente. Tenemos un cliente que todos los días son 4, 5, 6 chocolates de diferentes marcas. Y bueno, acá son todos bienvenidos. Bueno, ¿y qué variedad hay de chocolate, por ejemplo? Mira, tenés, bueno, le vamos a tapar un poco a la marca por las dudas. No, no hay problema. Bueno, tenés con maní, tenés con chocolate blanco, chocolate negro, amargo, después tenés lo de la línea Milka, Arcor, Cofre. No, hay varios tipos de chocolate y bueno, la gente lleva todo, no es que solamente lleva uno solo. Sí, por acá Vivi nos dice del estudio que a ella le gustan todos tipos de chocolate. No, no, pero para ella le tenemos acá algo que le gusta, claro, a ella le gusta la yapa y le vamos a mandar eso. Sí, por supuesto. Le quería preguntar a Alejandro, otra incógnita que se me viene a la mente, ¿chocolate blanco o chocolate negro? Viste que hay gente por ahí media especial y que decide ir por el chocolate blanco. ¿Te pasa que vienen y te dicen, tenés chocolate, tenés blanco o te dicen? Sí, el blanco es más el chocolate chiquito que piden, lo que más se lleva es el chocolate negro, incluso con alfajores, es poca la gente que te pide alguna cobertura de chocolate blanco, es más el chocolate negro, en diferentes alfajores, entre línea buena y económica, digamos. Pero es el más el negro el que en estos momentos se mueve. Sí, y contame un poquito de ese cliente que viene todos los días, ¿cómo es eso? Él, mirá, viene, son dos chocolates de cofre, se lleva un bloc de la barra larga, dos alfajores y bueno, y alguna cosita por ahí que a veces le regalamos también, bueno, de venir todos los días. Muy bien, después, bueno, tenemos una clienta, tiene 94 años, que vive sobre la calle Perón, entre Lavalle y, digamos, Brennan, que también, a ella le gustan los chocolates, el, digamos, Milka, por decir una marca, pero tiene que ser el que es duro. Todo lo que sea el chocolate de leche y todo eso, fantástico, si es por ella, todos los días le tenemos que llevar el chocolate. Muy bien, ¿ah, se lo llevan ustedes? Sí, sí, tiene, sí, se lo llevo a mi hijo a la casa y bueno, aparte de eso, la admiramos porque fuma Benson todavía con sus 94 años y todos los días uno, pero el chocolate sí, exactamente. Incluso hoy más pusimos un aviso en Facebook precisando moneda porque vos dices lo que es, nunca hay moneda por ningún lado y bueno, y a cambio de eso, el que trae moneda le regalamos un chocolate. Ah, muy bien, ¿cómo es el Facebook, Ale? Kiosco La Ranita, ahí sale y bueno, y ahí está publicado, como publicamos todas las ofertas y todo eso. Bueno, ¿y qué días y qué horarios podemos venir a buscar nuestro chocolate aquí al Kiosco La Ranita? En cualquier momento, acá no hace falta días, de lunes a sábado, de 9, de 8 de la mañana a 21 horas. ¿Horario de corrido? Sí, sí, estamos todos el santo día.